hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal aromas para ti con isabel espero que se encuentren todos muy bien y hoy día les tengo un vídeo especial voy a hacerles una comparación del poison aquí está el poison precioso el poison actual o sea la reformulación actual y lo vamos a comparar con el poison original el vintage poison del año de 1985 entonces espero que les guste este vídeo entonces quédense tómense un tecito un cafecito algo que les guste porque hoy día vamos a hablar todo acerca del poison entonces ya sabemos que el poison de christian dior salió en el año 85 la botella que les estoy mostrando ahora es la botella actual es una botella que asemeja una manzana les voy a mostrar la caja también para que vean esta es la caja que viene ahora es parecida a la caja digamos original se mantienen los colores realmente el verde con un verde esmeralda y un fondo en negro es una caja más sencilla ahora sin tanto detalle y solamente dice dior poison y dior no christian dior como se solía usar aquí está como se solía de usar este en el año 85 esta es la caja del año 85 original la obtuve finalmente como pueden ver está un poquito vieja un poquito viejita un poquito usada pero es que son joyas realmente que ya no hay mucho entonces pues les quise mostrar es una nueva adquisición estuve viendo esto estuve tratando de encontrar la vintage el poison 20 y aquí lo tengo te lo voy a mostrar ahora porque la botella es muy diferente a la actual entonces esta es la botella actual no actual perdón la botella vintage que es que es oval es una forma oval digamos comparada con la actual que es redonda como una manzana esta es oval digamos el color se mantiene es el mismo color bordos color conche vino algo así y la botella es así un color precioso y el tapón se mantiene igual creo que en este caso la la el tapón es un poco dorado comparado con el tapón de el actual que es totalmente claro espero que se aprecie tal vez no se pueda apreciar en el vídeo el color del tapón pero como les dije es un poco dorado entonces rápidamente les voy a decir que esta fragancia es de la familia olfativa es un ámbar floral para mujeres en el año 85 también salió el mismo poison pero en agua de colonia o sea se sacó primero en agua de toilette y ese mismo año se sacó el agua de colonia yo realmente no sabían de de esta nueva bueno es nueva no pero yo no sabía que había otra otro poison en forma de agua de colonia realmente si yo hubiera sabido en ese tiempo lo hubiera yo esté usado se mantiene el mismo olor las mismas notas solamente varía es la intensidad la intensidad es mucho menos la duración también es mucho menos y también no tiene incenso es algo más digamos un poquito más llevadera no tan fuerte como el poison original que lo tengo aquí al costado pero la batalla es igual solamente que es un poco el color es más claro como pueden apreciar es un tono digamos bordeaux pero digamos más tirando a un color lila algo así es muy muy deliciosa también es yo pienso que si hubiera sabido en esa época que existía una forma de poison en colonia no hubiera realmente usado porque yo solamente sabía que existía el agua de toilette que para mí fue en ese momento muy fuerte pero si hubiera sabido que había esta del agua de colonia definitivamente lo hubiera yo usado porque es como les digo es más fácil de llevar ese es el mismo olor solamente que es menos fuerte y el incienso que no que no es tan prominente luego salió en el año 90 por ahí por 90 91 otro poison este viene a ser el poison en su espíritu perfume es un concentrado de perfume de el mismo poison y se lo voy a mostrar bien en esta cajita tan bella este perfume es pequeño es digamos es una miniatura creo que es de seis o siete mililitros máximo pero el olor el aroma es potente es muy duradero es realmente una belleza este lo quise entender en mi colección para realmente saber diferenciar todas las clases de poison todas las digamos las diferentes formas de poison porque a mí este perfume me fascina es uno de mis favoritos entonces tenemos que este es el split de perfume que viene a ser digamos algo entre un agua de perfume y un extracto o un concentrado de perfume algo entre entre esos dos es digamos se mantienen también tiene las mismas notas del poison pero es un poquito más intenso y también lo encuentro un poquito más dulce en este en esta forma de spirit como les dije es uno de los perfumes favoritos míos creo que es mi favorito es el spirit pero eso no quita que los otros también sean muy buenos cada uno tiene algo especial por ejemplo este el original que es un amor floral como les dije la nariz de esta fragancia es edward fletcher y entre sus notas de salida tenemos a la ciruela a las vallas silvestres al cilantro anís y palo rosa del brasil las notas de corazón son el nardos el incienso la miel de blanca la canela el opoponaco el clavel el jazmín la flor de naranjo africano y la rosa y ya las notas de fondo tenemos a la vainilla al ámbar al sándalo el utropo al admiscle el vetiver y el cedro de virginia entonces los voy a probar para que vean en un brazo estoy usando este es el actual el poison actual creo que la reformularon por ahí en los años 2000 2005 si no me equivoco por ahí se reformuló y en el otro brazo tengo este que viene a ser el original entonces para decirles las dos son muy buenas mi opinión es que las dos son muy buenas pero si hay diferencias en el lo que es el perfume original la salida lo siento no muy alcoholizada digamos en la ori en la actual en el perfume de la formularon actual siento muy es muy fuerte de salida lo siento muy alcoholizado pero digamos solamente ese ese olor tan fuerte nos dura unos segundos digamos unos 10 segundos 15 segundos tal vez y de ahí el perfume ya va sintiendo el olor precioso de los de la salida de los ingredientes la salida mientras que en el original se siente muy ligero el alcohol y de ahí se sienten todos esos esos frutos inmediatamente y es un aroma que lo siento yo más natural lo siento yo más más delicioso como que las flores están más mezcladas de una manera perfecta mientras que en el otro en el origen el actual lo siento un poco digamos algo artificial entonces el espíritu es muy similar el perfume es muy similar al original solamente que el encuentro que es en el espíritu es un poquito más profundo y un poquito más dulce tal vez pero las notas son iguales dos no se cambió simplemente es lo que tengo que es la intensidad del perfume es lo que yo varío lo que yo pienso pero definitivamente en en el poison en estos dos en lo que es ya es en el corazón es lo que yo les siento que son muy similares tanto el original como la reformulación actual es ahí cuando el perfume te encuentro muy parecido tal vez como les dije les digo se nota un poquito más artificial el actual esto es debido a que ahora se usan pues muchos de los ingredientes no son naturales sino son ingredientes artificiales y se tuvo que hacer eso porque pues al comienzo de los años 2000 se cambiaron las leyes de qué ingredientes se pueden usar para hacer perfumes y pues muchos ingredientes pues fueron este digamos no permitidos en usarlos en perfumerías así que pues las casas tuvieron que buscar alternativas y eso definitivamente hizo que los perfumes cambiaran pues no les digo que este perfume sea malo pero les digo que si se siente la diferencia sobre todo a mí yo noto mucho la diferencia en el secado para mí el secado es una maravilla en el perfume vintage es como que dura muchísimo el secado es algo que me fascina mientras que el otro en el actual realmente el perfume muere rápidamente y el secado me me queda debiendo eso serían todo por el momento eso serían los las diferencias pero en general a mí me gustan los dos solamente si tengo que escoger definitivamente por el vintage espero que les haya gustado este vídeo me despido adiós